Tú eres mi corazón, gozón de mi querer Mujer de mi ilusión, un amor de conceder Mi vida va a pedir que una esperanza Mi vida y el cielo que de mí Tú eres mi corazón, gozón de mi querer Tú eres todo mi cielo, tú eres mujer Y a todo el corazón de un reino Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi vida que busquemos, que debí ser tú. Tú eres mi corazón, gozón de mi querer. Tú eres todo mi cielo, tú eres mujer. Y a todo el corazón me lo entregué. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor.